La organización Amarillo y Negro DJ El Chicles ¡Viva Cumbia! Mi cariño tenía Que me esperaba en la playa Hasta mi barca pesquera Por regresar se apuraba Pero hoy que no tengo a nadie Que a mí me venga a esperar Ya no me importa el regreso Cuando me dentro a la mar Triste suena la cumbia Muy triste suena Al pecado el que vuelve Nadie lo espera Triste suena la cumbia Muy triste suena Al pecado el que vuelve Nadie lo espera Pero nadie, pero nadie lo espera Cariño tenía Que me esperaba en la playa Hasta mi barca pesquera Por regresar se apuraba Pero hoy que no tengo a nadie Que a mí me venga a esperar Ya no me importa el regreso Ya no me importa el regreso Cuando me dentro a la mar Triste suena la cumbia Triste suena la cumbia Muy triste suena Al pecado el que vuelve Nadie lo espera Por qué, por qué, por qué, por qué nadie lo espera No, 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 no Gracias.